El escudo sileno dice por la razón o la fuerza, nadie lo ha cambiado. No, señores, no es por la razón o la fuerza, es por la razón y con la razón. Desde un comienzo yo vi al ministro del Interior demasiado preocupado y demasiado interesado en meter a Chile a la lucha contra el terrorismo. Eso yo lo confronto con varios efectos que hemos tenido. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. Gracias por ver el video.